Bueno, también habló la diputada Katia González, Rocío. ¿Qué decía Katia? Uno de los temas que se trata hoy, que es uno de los más fuertes, es el proyecto de ley que establece las multas por no votar. Decía Celeste María que estaba a favor, ella, de ese proyecto de ley, pero no estaba de acuerdo con que la multa sea 40 mil. Ella pedía que sea 3 millones de guaraníes, inclusive. Katia González también respalda este proyecto de ley. Ella plantea introducirle una modificación que se dé la posibilidad al elector de justificar su ausencia al día de la votación para eludir la multa. Ella dice que los colorados se oponen a este proyecto de ley porque les va a salir mucho más caro comprar votos en otras elecciones. Por eso ellos no quieren que exista esa obligación porque una mayor participación, según ella opina, le perjudica al partido colorado. Y tanto ella como Celeste hablaban de un grosero movimiento del dinero sucio el día de las elecciones este domingo. Ellos dijeron que vieron todo tipo de comportamientos y también lo que les indigna es que el poder público prácticamente no actuó en esas situaciones. Escuchen lo que menciona al respecto Katia González. TSJ no cumplió con los partidos políticos con el calendario de financiamiento. Es decir, no había financiamiento público. ¿Y de dónde se sacó ese dinero para solventar toda esa estructura? ¿Se rindió? ¿La ley de financiamiento político sirve o se obvia solamente para la gente decente que quiere cumplir? O sea que son preguntas que nos tenemos que hacer. Para usted fue muy grosero la forma en cómo movieron el dinero. Demasiado grosero. Ese día era una... No obstante, yo parto de una autocrítica. Yo también quiero hacer eso. Una reflexión global que no solamente dispare contra el elector, dispare contra el sistema. También nosotros como oposición, si queremos construir algo para el 2023, tenemos que hablar de una concertación. Tenemos que imitar el pragmatismo dentro de los límites éticos del Partido Colorado en el sentido de que, bueno, eventualmente una concertación y las listas de senadores, de diputados, de miembros de junta departamental deberían ser conformadas a través de un pacto electoral. Hay muchas cosas que hay que aprender también de los errores, aprender de las lecciones que nos da la vida, pero yo creo que los vientos y los cambios y transformaciones que necesita el Paraguay, sin lugar a dudas, vienen del sur y del este del país. Diputada, en relación a la participación, el proyecto que se estudia hoy de sancionar, de multar a aquellos que no van a votar, ¿podría ser una solución? En realidad hay unas modificaciones interesantes. El voto es obligatorio por Constitución Nacional. El voto es obligatorio y el ciudadano tiene que tener una responsabilidad política y cívica con su país. Nosotros estudiamos una serie de modificaciones que hacen justamente a que la persona pueda justificar el hecho por el cual no fue a participar de una justa electoral y vamos a analizar esa alternativa. Porque hay que empezar también a asumir responsabilidades. En este país necesitamos que la gente entienda y al menos cada dos años y medio se comprometa con la democracia, se comprometa con los procesos y hoy van a ver la resistencia del Partido Colorado. Porque a quien no le conviene que participe la gente, porque eso le sale más caro, porque el voto no es previsible para la gente que va libremente o que va a votar porque tiene que votar, es al Partido Colorado. O sea, si uno no puede justificar su ausencia, es que pagaría la multa. Efectivamente. Si vos estás enfermo, si no pudiste porque no había caminos de todo tiempo, sino como en tu trabajo, ¿verdad? Cuando uno falta a una obligación, uno tiene también la manera de justificar. ¿No tenés traje público, por ejemplo? Por ejemplo, también. Por eso es que a renglón seguido de esta reforma que recién se va a implementar en el 2023, tenemos que trabajar todo el tema del circuito de transporte público.